Vamos a repasar ahorita si te parece la información que dábamos hoy en la mañana con respecto al último primer día, es famoso entre todos los alumnos, entre todos los estudiantes pero pasó algo en la plata, algo en la plata que obviamente lamentamos porque una madre de un alumno que iba al colegio justamente que lo llevaba a la mañana resultó herida en estos festejos que hacen los chicos, los estudiantes justamente aprovechando este último primer día. A ver, la mujer de 49 años terminó con un tímpano perforado, con seis dedos quemados y una lesión en el rostro, obviamente por una bengala es la señora que estamos viendo ahí en pantalla Tremendo Jorgelina Herrero se llama Tremendo Y bueno, esto es obviamente lo que ocurrió y se pone nuevamente la polémica lo que son las fiestas estas, las salidas, estas cosas que hacen los chicos en el último primer día de clases Así que bueno, polémica porque una mujer resultó herida con una bengala Perforación de oídos, dedos quemados Tremendo Esto que hablábamos acerca del UPD ¿Hasta dónde es? No sé qué decía la gente, ¿no? No sé qué decía la gente a través de las redes Ahora vamos a ver los mensajes que decía la gente contestando a la consigna del último primer día de clase, lo vamos a ver un ratito Pero también respondía a la consigna que planteaba Tommy sobre el viernes musical y cómo te preparás Claro, exactamente, cómo te preparás, con qué tema A ver, vamos a ver qué escriben la gente en las redes A ver, viernes musical, a ver, prepárense Diaguita Beatriz dice, empezaría con La vida es bella por Andrea Bocelli Sí Y seguiría con Viva la vida de Ricardo Montaner Buen fin de banderos Ahí estamos jugulando todo en vivo Buen fin de Soy feliz es lo que dice Montaner, Ricardo Montaner Ahí lo tenemos, a ver ¿Lo tenemos el tema? Ahí está, muy bien Soy feliz Lo cantamos, ahí está Bueno, esto no quiero perderme nada por Eros Mead, del tema de la película Armagedón Ah, me encanta, Eros Mead, el de Armagedón Bueno, nos ponemos más rápido nosotros, claro ¿Puede así o no? Es así Chichi Murano I don't wanna miss you, baby And I don't wanna miss a thing I don't wanna close Bueno, repiten La tienen, la tienen ¿La tienen? ¿La tienen? ¿Qué más? Vamos con el rock Mirá este Chichi Murano dice A todos los huevos loco con mi moller amarilla A todos los huevos loco con mi moller amarilla A todos los huevos loco con mi moller amarilla Mirá, qué linda Está hermosa, eh, la bomba Ah, muy bien Negrito cuando yo bailo Bueno, a ver, ¿qué otro? A ver Andrea Celebration 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 Bueno, no tenemos eso en la consola ¿Cómo era? Yo me acuerdo de eso Ahí está Ahí está, este es Este es Celebration Pam, 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 tiririri Cam, pam Muy bueno Muy bien, vamos con el otro Está muy bueno Sí A ver, ¿qué pensaría? Música The Eye of the Tiger, eh, claro, de Rocky Sí ¿Cuál era? Era la que te pone las pilas para entrenar La que va corriendo como la escalera La que sube, tac, 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 claro La escalera Ahí está Ahí está Ahí está The Eye of the Tiger El ojo del tigre Vas escuchando y vas corriendo En el oído Bueno Eh, Papo, dice Mina Pau, mirá Ay, qué lindo Un descortés, eh, ahí está, muy bien Un tema de Papo, me encanta Algo movidito, Chichi Sergio Dalma Bailar pegados es bailar Viva que baila el bar Con los delfines Ahí está Ah, qué joven Aplausos 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 Bueno, aplausos Bueno, aplausos Vos quedaste bailando Vamos a ver uno más A ver, uno más Y... A ver Ahí está Eh, dice Sandro Penumbras Dice Silvia Ah, qué lindo, Sandro Ay, chicas, muy down, todo Muy para abajo Chica, me dice Sandro, eh Churururu Despacito dicen No, despacito no Sí Ignacio Sí, acá está Piculichi, ¿qué dicen? Celebrate, ¿qué? No tienen nada de...